Técnicamente es imposible hacer el 2023 y lo sabe, y lo sabe el gobernador Luis Fernando Camacho, lo saben todas las autoridades que ya es imposible. De esta manera el ministro de gobierno afirmó que es imposible programar una fecha para la realización del censo en 2023 y también exhortó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha de poner actitudes ya que en su criterio lo que importa es la fecha de entrega de resultados más que la fecha de realización. Están luchando estas personas detenidas porque lo único que han hecho es pagarles la fecha del censo, el censo se va a realizar con los estátares internacionales, lo que nos importa, no es el día del censo, lo que nos importa es el día que se entregan los resultados y el gobierno nacional ya ha comprometido que el 2024 se van a entregar los resultados y el 2024 va a llegar la plata al departamento de Santa Cruz y a los departamentos que correspondan. Eso era lo que nos interesaba. Se haga el 2023 o 2024 el resultado y va a ser el mismo. Técnicamente es imposible hacer el 2023 y lo sabe, y lo sabe el gobernador Luis Fernando Camacho, lo saben todas las autoridades que ya es imposible. Si yo le pago a cualquier ciudadano boliviano para que en 30 minutos esté en el departamento de La Paz y yo le pago un millón de dólares, va a perder el millón de dólares porque es imposible estar en el departamento de La Paz de Santa Cruz hasta La Paz en media hora. Eso es lo que él está haciendo, tratando de hacer un censo cuando no ha cumplido las etapas procesales. Si yo fuera, si yo fuera un ingeniero y me contratan para construir un piso, un edificio de 10 pisos, en 5 días me pagan un millón de dólares, no lo puedo hacer porque es técnicamente imposible levantar un edificio de 10 pisos y si lo levanto se va a desmoronar. No queremos que nuestro censo se caiga, queremos un censo que genere beneficio a todos los departamentos en base a datos estadísticos técnicos. Del Castillo además afirma que los recursos para Santa Cruz y para todos los departamentos llegarán en octubre de 2024 resaltando esa fecha como la que en verdad importa y no así la de realización de la encuesta. Hemos visto como organismos internacionales públicamente han manifestado que la fecha para realizar un censo con todos los estándares internacionales tendría que ser octubre de 2024 y el gobierno nacional ha reducido todos esos tiempos y todo lo contrario, ha dicho octubre de 2024 que el gobernador puede llegar los recursos a Santa Cruz, que era básicamente lo que estaban pidiendo desde el cabildo y que era básicamente lo que estaban pidiendo desde el comité cívico. Independientemente de cuando se realice, el resultado va a llegar a la misma fecha y los recursos van a llegar a la misma fecha. No seamos caprichosos. De forma inusual y con un notorio enojo, el ministro del Castillo indicó que todo retornará a la normalidad en Santa Cruz si el gobernador Camacho se sienta a dialogar con predisposición de terminar el conflicto. Si vamos al diálogo, todo se va a acabar, todo vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a nuestra vida caótica, vamos a volver a nuestro lindo tránsito que tenemos, vamos a volver a nuestros conflictos el día a día, vamos a poder dialogar con la señora de la tienda, vamos a poder ir a la peluquería, vamos a volver a nuestro trabajo y vamos a poder visitar a nuestros familiares. El ministro de gobierno no se mesuró al criticar la postura del gobernador Camacho que según él es la única que impide que se llegue a un acuerdo para terminar el conflicto. Hemos tenido distintos canales de comunicación y está primando el capricho político de tan solo una persona que está afectando la vida de miles y miles y miles de ciudadanos cruceños y llamo cruceños a todas aquellas personas que tienen un domicilio en el departamento de Santa Cruz porque quienes crecieron, nacieron, vivieron, estudian o emigraron de otros departamentos conforme al estatuto cruceño son cruceños y tienen un domicilio. No generemos más violencia, es momento en que este caos al que han metido al pueblo cruceño se acabe. Solo es una persona que está encaprichando todo el diálogo, casi toda la cúpula cruceña está de acuerdo en solucionar este conflicto y solo hay una persona que está paseando en motocicleta incendiando la ciudad que no quiere el diálogo. Le pedimos al gobernador cruceño que recapacite y piense que es lo mejor para su pueblo. Cuidado que esa gente que votó por usted el día de mañana se dé la vuelta porque no tiene para comer. Del Castillo también menciona que por el capricho de las autoridades de Santa Cruz el pueblo sufre las consecuencias. Siempre vamos a pensar en lo mejor para el pueblo boliviano y esperemos que estos sujetos reflexionen mientras que ellos están en sus casas con aires acondicionados, viendo Netflix u otros programas de televisión. El pueblo está sufriendo hambre, el pueblo está sufriendo hambre. Dejemos los caprichos políticos y pensemos en quienes realmente necesitan salir a trabajar. Santa Cruz es grande, no gracias a un grupo de los hieros. Santa Cruz es grande, no gracias al gobernador. Santa Cruz es grande gracias a su gente. Esa gente linda, valiente, trabajadora que sale día a día a construir un país mejor. Que sale día a día a construir un departamento mejor. No volvamos a vivir lo que vivimos en la gestión 2019. No volvamos a vivir lo que vivimos en otras gestiones. Y es momento en que cese la violencia en nuestro país. Y es momento en que estas personas acudan a los diálogos correspondientes.